¡Gracias amigos! que somos Recomendaciones TV Show En un mundo donde solamente se resuelven las misiones con carros aviones guaguas presentamos F9 Rápidos y Furiosos 9 de Fast & Furious a todo gas eso no ha salido así que nosotros vamos a hablar de esta película tan esperada todo el mundo esperándola sigan esperándola sigan esperándola esta película se estrenó el 19 de mayo del 2021 en Hong Kong a otro nivel señores nosotros tenemos la plataforma de Hong Kong ya te sabes a otro nivel entonces también aquí en Estados Unidos se va a estrenar el 25 de junio y allá en República Dominicana se va a estrenar el 24 de junio pero los dominicanos están adelantados saben son del primer mundo aunque sean películas señores señores vamos a hablar de la clasificación de esta película para mayores de 13 años si es una ventaja tenemos una duración vigente de 2 horas y 27 minutos y el género es acción vehículos y ciencia ficción y que curioso porque aquí ni siquiera lo menciono señores señores dentro de la producción tenemos a Universal Pictures y distribuida por lo mismo y tenemos a Justin Lin que ha dirigido otras películas también de Rápido y Furioso Ricardo ahora me reparto además de que bien dice vino a la República Dominicana firmar el contratico con Abinader y también hizo Rápido y Furioso hay que invitarlo para un videíto de recomendación también sale la prima mía Michelle Rodriguez también Jordana que dominicanas Michelle Rodriguez Dominicana si Dominica Rodriguez Jordana Brester Brester tenemos a Tracy Gibson a Lucadris a Natalia Emalek a Charlize Theron Charlize Theron 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 tenemos al gran luchador John Cena you can't see me you can't see me tenemos a Finn Cole a Sun Kang a Sun Kang Saludos señores es un alenco que ya la gente está relacionado con ellos ojo ojo tenemos a Ozuna a Cardi B no hay que decir claro claro que sí señor es verdad lo mismo como lo diga dos dominicanos dos dominicanos más verdad claro que sí mitad boricua y mitad dominicano investigue señor investigue y Cadivi también que pasa si Cadivi si dame con los sinus ok Cadivi la primera en Piquín ahí bien perfecto esta película trata de que aparece el hermano de de Don que es Toretto aparece el hermano de él como así como así el hermano de Don que es Toretto que es apellido Toretto son Toretto Toretto es el apellido es Dominic Toretto y Jacob Toretto entonces ella se topa con su hermano tienen muchas tienen historia en el pasado y cosas que tienen que resolver entonces también se topan con la villana de la película anterior que es Cypher 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 entonces hay un asunto para salvar el mundo la tecnología porque hay que más tecnología hay en esa película el mundo avanza hay un asunto que ellos van a mandar al espacio que va a controlar todo los misiles nucleares la NASA que estos van a controlar todo el ojo de Dios 2.0 el ojo de Dios 2.0 entonces básicamente es eso evitar que un caprichoso inversionista y el hermano y el hermano de Dominic Toretto pararlos ya señores yo cuando tú mencionas esa sinosis así yo me pregunto qué está haciendo el gobierno y estos locos dicen que hay que controlar la bomba nuclear y la vaca y es que los otros los policiales entregan la pistola no 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 ahí no hay policía nadie yo no sé lo que yo quiero eso nada más para hacer películas mi gente vamos a hablar de la opinión de la crítica la única película donde el FBI no sale si exactamente ni la policía no entró en este señores vamos a hablar de la crítica y la opinión sobre esta película lo primero que la película me gustó ciertamente sí a mí me gustó la película ciertamente ya rápido y furioso tiene unos altos son una película mi amor y prácticamente la misma temática que ellos llevan en cada película como todas las demás películas pero me gustó la película ciertamente vemos nuevamente el mismo villano anterior vemos también un intermediario entre el villano superior vemos a la deidad superior y a los profetas abajo hablando de la deidad superior bien pero las escenas de acción me gustan porque ya uno se acostumbró a Rápido y Furioso están las escenas las escenas de acción reales y están las de Rápido y Furioso ahora bien pero hay algo que yo solo doy Rápido y Furioso a la producción de Universal y es que al menos la saga de Rápido y Furioso ellos la han sabido mezclar con la cultura popular sí oye que profundidad oye que profundidad pum 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 por ejemplo vamos a ponerte en el caso de John Wick John Wick es un asesino bla 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 que trata de no serlo pero se va involucrado en cosas y tiene que hacerlo ¿verdad que sí? y defenderse y defenderse aquí vemos a Rápido y Furioso que ellos mezclan la realidad por ejemplo buscando actores o personajes de la palestra pública tú mencionaste a Ozuna Cardi B esas son gente que son de la palestra pública y que la gente ya dice ah pues yo sé quién es ese ¿tú me entiendes? no porque yo estaba buscando que mis fueran anzuelos para que la gente la siga exactamente es un truco los seguidores de Ozuna dicen no pues esta película hay que verla recordemos lo que pasó con Rápido y Furioso 7 y Romeo Santa que metieron a Romeo Santa en un concierto mi indice se apareció y dijo que iba a salir y la gente se volvió loco con eso y más lo que pasó con pero bien la cuestión es que Rápido y Furioso la Warner la Universal Studios ha sabido trabajar en la voz popular en lo que es Rápido y Furioso que está la viejita sacando sí, mezclando la realidad tomando personajes de la realidad y llevándolo al cine ¿para qué? para que ese grupo de gente que sigue a esa realidad pues también siga lo que es la saga de Rápido y Furioso ahora ¿qué necesita Rápido y Furioso? para volver a tomar a tomar perdón el caché que yo tenía el pararse por 10 años para 2030 volver a hacer una nueva Rápido y Furioso old school old school llamarla un carro eléctrico que old school Ricardo diga su opinión ayer yo siempre he hablado de Rápido y Furioso porque porque siempre ellos tienen de alerta no hacer todo lo que hacen en su casa ¿como así? ¿como así? de que no haga esto en su casa ah ok de que no esté peligroso sí, pero no ya basando en la película la película es muy buena me gustó mucho vemos un dominicatore de todos recogidito ya jubilado semi jubilado todavía no han jubilado en la película sí, porque yo no entiendo la jubilación de ellos yo estaba esperando que les llegue un mensaje de una misióncita y yo no peleo pero si me topa prepárate pero la película bueno la película es entretenida ya ya porque tú dices no porque ya lo que tú estabas diciendo no porque eran las mismas cosas ya salen el mundo con carros pero o sea es Rápido y Furioso tú te ya me clavo como uno sí ya es parte de uno le llevamos Rápido y Furioso en la sangre por ejemplo eso es lo mismo que clavos de República Dominicana que tiran tú lo ves aunque sean clavos jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajjajajaja que es Rápido y Furioso en un clavo nada ahí se invierten muchos millones las de Dominicano si son clavos también se invierten muchos millones jajajajaja pero nada ya va a ser una película película muy buena me gustó mucho me entretuvo mucho no lo mismo que ver en un cine pero cuando llegue también la voy a ver también ¿Vas a ir al cine? También Nosotros lo vimos en el cine Nosotros lo vimos Si no estaba en chino Pues no lo vimos en el cine Pero nada, señores La película de esto es muy buena Me gustó mucho Increíble Rápido y Furioso Sigue haciendo película Yo tengo que decir Lo que ellos han evolucionado mucho Demasiado Estamos hablando Que ellos resolvían En el barrio En el barrio Tenían misiones ya A nivel nacional Después A nivel internacional Y después A nivel continental Y espacial O sea, ya estamos en el espacio Es que ya llegamos en el espacio Después se van para el triángulo La Bermúdez El caso es que ellos Han evolucionado De una manera muy grande Y algo que no me gustó mucho De la película Es que le da mucho enfoque Al pasado Hay mucho flashbang Demasiado Entonces esto lo meten De repente Quieren revivir a todos los villanos Si, eso es su problema Y nadie se muere El único muerto ahí Ni está muerto ahí Ni está muerto Cállate Que no está muerto Cállate Pero bien El caso es que Nadie muere en esa película En esa saga Nadie muere Pero eso va a dormir ¿Por Wokel? No, no, no Está vivo ¿Quién? Dentro de la película Está vivo Pero dentro de la película Sí En la realidad Él no está vivo Como Brian O'Connor Está vivo El lama Pero cállate loco Entonces Por eso estoy diciendo Que todo el mundo Está vivo Y nadie se muere Nadie se ha muerto Porque yo nunca Lo han dado Pues muerto En la película No, no Ni a los villanos Nadie está En todo el mundo Vivirá siempre En nuestro corazón Pero eso va también En parte Con el género El género Acto para todo el público Ellos hacen violencia Para acto Para todo el público O sea que todos los niños Bueno, todos los De 13 años en adelante Primera película Porque no es recomendable Que usted Un niño de 6 años Lo fustre Con los carros volando Todavía Todavía no Pero yo pienso Que la película Entretenida Al que le gusta mucho La realidad No la ve Porque no hay nada No hay nada Ahí los carros Usted los usa De locomotora De avión Toreto 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 Con la mano Toreto Increíble Es tipo Agarra gente Una escena Que nunca se puede Faltar en esa película Toreto Agarrando a Michelle Rodriguez O alguien En la capota De carro Ah, sí Eso no es Eso no es No, viene volando Y tú no le haces Nada de carro Bueno, bien Yo pienso Que la película Está pasable Entretenida Es pasable ¿Estoy bello? Lo que yo me imagino Es el camarógrafo Grabando esas escenas Ya, ya, ya Estoy atrás de ellos Sí Y que yo lo poseí En esto Ay, no Quiero retocar algo Quiero retocar algo Y es que me gusta El tono familiar De Rápido Y Furioso Ellos siempre Resaltan eso También me gusta El toque Bueno, ya casi No lo mencionan tanto O no lo muestran tanto Pero al principio De Rápido Y Furioso El toque Noventero Con los carros De los noventa Dígase El Toyota Supra Ni el Skylar No, pero eso Es Toretto también Porque a Toretto Le gusta ese Esos clásicos Sí, pero me gusta Que ellos resaltan eso Porque son ¿Quién no quiere un vehículo? Casi todo el mundo Quiere un vehículo Y los años noventa Para los que tienen Un poquito de conocimiento De lo que fue La industria automovilística Sabe que Los años noventa Para El mundo automotriz Fue muy importante No, no, no Pero fue muy importante Porque surge el Toyota Supra Ni ese Skylar Que son leyendas Que todavía hoy en día La gente lo ve por la calle Y dice Wow, pero que tremendo vehículo Pero no vayas Lo bien rápido y furioso Pero no vayas Tú no te impuedes Hay que comprar No, con dinero No, no, no No vayas Porque tal vez tú crees Que va a tener El mismo poder Que en la película Estuvo ilusionado No, no No, no Déjame compro un carro De estos Porque me van a funcionar Porque todo esto lo usa Y si le funciona A mí tiene que funcionar No, pero los carros Que todo esto Todo esto pone a correr Hasta el carro de 30 De 1930 Los de Trujillo Lo pone a correr Ejemplo en Puerto Rico En la 7 No, en Cuba En Cuba Pero en el caso Del Supra Que Brian usaba Sabemos que el Toyota Supra Tenía esa potencia Pero era el Nissan No, él usaba el Supra Y después el Nissan Bien Pero el tema El caso es El lema de No es el carro Que hace la diferencia Sino el piloto El chofer O sea El chofer El chofer Pero te digo algo Que con respecto a la saga No, son las recomendaciones TV Son el público Que lo siguen Ay, ya, ya, ya Ay, 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 no, no, no Pero, ey Te digo algo Pongo ese lego Pongo ese lego Te digo algo Que yo me quedo Sobre la saga ¿Qué? Yo nunca he visto un carro Echando en una gasolina A la gasolina Ah, no, eso es tan que infinito Ay, no se ha quedado la gasolina Nunca me Con el coca Hay carros que consumen tanto Aunque sea de Blue Pues ponga a Toretto Echando gasolina En una gasolina Señores ¿Cuánto te le das? ¿Cuánto te le das? ¿Qué pasa? A la película yo le doy un ocho Ok Está bien ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Delmi, delmi Un nueve No, no, no Yo Yo le doy un siete Ya Está bien No, no, no Tú le doy un nueve Tú le doy un siete Un nueve Es la misma sustancia La misma historia Todo Salva Y ya estamos salvando el mundo Ya no nos salvamos nosotros Delincuentes Son delincuentes Ya no es salvando el país Es salvando el mundo Lo que a mí me interesa de ellos Es que ellos De un momento a otro Están montando un avión militar Y tú nunca De ahí Ahí tú haces un avión militar Y ahí tú no me gobiernes Tampoco Son gente secreta Pero ya, 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 ya Señores La película es muy buena Disfrutela Claro Pero es su cine Vaya tranquilo Vaya en familia Vaya en pareja Como usted quiera vaya Suscríbase Compartan De like Comente esta película Aquí debajo Si usted ya la vio Y mándele este video A la gente Que la vaya a ver Claro que sí Sí, porque es una película Muy buena de verdad Porque somos Recomendaciones Dv Show Tintintint ¡Suscríbete al canal!